Para permitirme compartir con ustedes nuevamente este espacio, soy su servidor Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, y comparto con ustedes este programa desde la ciudad de Roma, a donde hemos venido Monseñor Enrique y un servidor para compartir con el Santo Padre y con sus colaboradores algunos temas de interés de nuestra diócesis. Gracias buen Dios por este día. ¿Qué será de él? Solo tú lo sabes, pero nos ponemos en tu corazón. Bendito seas. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Y desde aquí, desde Roma, centro de la cristiandad, donde está la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, y ahora en una oración que hicimos Monseñor Enrique y un servidor en las tumbas, tanto de San Pedro como de el Papa Juan Pablo II, del Papa Juan XXIII, del Papa Pablo VI. Desde aquí nuestra oración por todos ustedes, no solamente por las personas que nos pidieron explícitamente que les recordáramos aquí, sino por toda la iglesia, por toda la diócesis, por nuestra patria, por Chiapas, nuestra oración. Padre Dios, por la intercesión de tus apóstoles Pedro y Pablo, por la intercesión de tantos mártires y de tantos servidores tuyos que han dado la vida en estas tierras y que han servido para fundar tu iglesia, para descenderla, para santificarla, por su intercesión te presentamos las súplicas de tantos enfermos, los presos, los migrantes, los niños, los ancianos, los jóvenes, tantas personas que se sienten solas, tristes, desesperadas. Padre Dios, con tu corazón misericordioso, escúchales, atiéndeles, tómales en tu corazón y en tus brazos, tales fortaleza, serenidad, esperanza. Ahora que estamos en este tiempo de Adviento, Padre Dios, por la gracia de tu Espíritu Santo, concédeles mucha fortaleza y esperanza. Ven Espíritu Santo, ven para que la venida de Jesucristo nos fortalezca en la fe, pero también nos ayude a vivir conforme a su santa palabra, a su santo evangelio. Señor Jesús, gracias por tu encarnación, gracias por tu iglesia, gracias porque nos asistes y nos acompañas siempre según tu promesa. No nos dejes. Te pedimos mucho por el Papa, por sus colaboradores, por toda tu iglesia, que cada día podamos ser más fieles a tu misión, a tu palabra, a tu santo evangelio. Y a ti, Virgen María, nuestra madre, tú que te preparaste tan bien, Dios te preparó tan milagrosamente, extraordinariamente para la Navidad, intercede por nosotros para que también nos preparemos dignamente. Y en tu advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, pues te queremos mucho. Reconocemos que tú interviniste para que nosotros pudiéramos tener la cita, la reunión con el Santo Padre, precisamente en tu fecha del día 12 de diciembre. Acompáñanos, cuídanos, protégenos, guíanos, ilumínanos siempre. Con esta misma confianza presentamos a Dios y también a ustedes para que nos unamos en oración las súplicas de muchas personas que nos piden una oración. Por ejemplo, Jesús Díaz pide una oración por su familia y en especial por sus padres, la señora Virginia y el señor Juan. También desean buen viaje, se los agradecemos. La señora Margarita pide una oración por las familias López Pérez y Díaz López y que Dios nos lleve con bien a Roma. Gracias. La señora Eugenia Mercedes Méndez dice que su malestar no es del espíritu, sino de su cuerpo y que la tengamos presente en las oraciones con el Santo Padre. Desde aquí todos los días, no solamente cuando hemos estado en San Pedro, sino todos los días procuramos presentarle al Señor Dios las peticiones de ustedes. Hemos estado allí en la Basílica, ayer, sábado, nuevamente estuvimos un buen rato en oración y nuestras plegarias son por ustedes. Por ejemplo, ayer celebramos con el Santo Padre en la capilla privada allí de Santa Marta y ofrecimos esa misa por todas las intenciones de ustedes. También nos pidieron oraciones por las antorchas que ya pasaron, pero desde aquí, desde que veníamos en camino, estábamos rezando por ellas, por la antorcha Nueva Primavera, por la antorcha Seguidores de María de Zacatonal de Juárez de Huitiupán. Alguien más pide una oración por su papá Javier Pérez Ruiz, que está muy enfermo, es diabético. Una oración de acción de gracias por cumplir el primer año de matrimonio y pedir la ayuda del Señor para entendernos más como pareja y llegar hasta la vejez. También una oración por nuestro niño que se incorporó a la iglesia, pues recibió ya las aguas bautismales. Por todas estas intenciones oramos y que todos nos unamos para hacer como una gran cadena de oración. Nos piden una oración por Osmar, que el lunes nueve pasado cumplió quince años. Dios le dio la oportunidad de una nueva vida porque estuvo al bordo de la muerte. Damos gracias al gran Creador porque es muy grande el Señor. Nos piden una oración por el joven Diego Arturo Ardeola Rodríguez, a quien le han diagnosticado una enfermedad delicada y también que oremos por su familia. Alguien más dice, quiero darle aliento de esperanza a la hermanita que no ha podido tener familia. Que haga mucha oración y comulgue frecuentemente y le recomiendan que reflexione el texto de primer libro de Samuel, capítulo primero, en adelante. Alguien más pide una oración por mi sobrina Miriam Rubí, que el lunes nueve cumplió cinco años. Lo escuchamos en las piedrecitas de parte de su abuelita, sus tías y tíos. Una oración por el padre Gabriel Herrera Cepeda, que el domingo pasado cumplió años de ordenado sacerdote. Que Dios lo bendiga mucho y le acompañe siempre. Es un mensaje que recibimos. Alguien más dice, lo escuchamos en la isla de Cozumel, que Dios, allá en Quintana Roo, que Dios le bendiga y que la Virgen María le acompañe. Te pido por mi mamá que está en San Antonio del Pinar. Hasta allá nuestro saludo y nuestra oración. Alguien de nombre Aquino o de apellido dice que tenga un hermoso viaje y un feliz retorno. Que Dios lo bendiga también. Alguien más pide oración por mi familia Bolón Pérez, ya que sufro mucho de problemas. Lo escucho en San Andrés. El que es ministro de San Isidro Chalchihuitán, municipio de Teofisca, dice le pido muchas oraciones por los problemas que pasan en la comunidad. Le deseo un buen viaje a Roma. Alguien más nos dice, una oración por mi hijo Ángel Leonardo Hernández Vázquez, que cumple un año más de vida. Hoy, por cierto, este domingo 15 de diciembre, el padre Felipe Ramos, párroco de Catedral, celebra un año más de su ordenación como sacerdote. Desde aquí nuestra felicitación. E igualmente para el padre Raúl Ramírez, párroco de las Rosas, que el martes próximo 17, también celebra un aniversario más de su ordenación. Y del mismo modo, festejamos y celebramos al padre Roberto de Jesús Suárez, párroco de San Juan Bautista, que el próximo sábado día 21, cumple un año más de ordenado sacerdote. Desde aquí nuestra oración por todas estas intenciones. Estamos ya en el tercer domingo del Adviento, de cuatro domingos, cuatro semanas que hay de preparación para la Navidad. Y hoy la Palabra de Dios, como siempre, nos invita mucho a la esperanza, pero también a la conversión, porque no puede haber fiestas navideñas profundas, verdaderas, sin conversión, que es la que nos va a traer la verdadera alegría. En la primera lectura del profeta Isaías, en el capítulo 35, versículos del 1 al 10, escuchamos algunas de estas frases. Dice Dios a su pueblo, regocíjate, yermo sediento, es decir, el desierto, lo más desértico. Que se alegre el desierto y se cubra de flores. Vean qué expresiones tan bellas. Que el desierto se cubra de flores, como sucedió en el Tepeyac. Que florezca como un campo de lirios. Que se alegre y dé gritos de júbilo el desierto, porque le será dada la gloria del Señor. Más adelante nos dice algo precioso. Fortalezcan las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Y nos da unos datos que después Jesús va a retomar en el Evangelio como prueba de su mesianidad. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Vean qué cosas tan bellas. Cuando el Señor viene, cuando lo dejamos entrar al corazón, las cosas cambian. Aunque tu vida sea como un desierto, aunque parezca que todo está oscuro, gris, terrible, acepta al Señor, recibelo, búscalo, déjate encontrar por Él y Él efectivamente hará que aunque tus rodillas estén cansadas, vas a saltar como un cojo, no en el sentido físico. Porque a veces ya los años, la edad, las enfermedades, las limitaciones nos hacen que ya no podamos caminar como querríamos. Pero el ánimo, el corazón se alegra. No nos vamos a apocar. Es lo que dice que aquellos que tienen el corazón apocado, les digamos ánimo, no teman, que aquí está Dios con ustedes. San Pablo, por su parte, perdón, el apóstol Santiago, por su parte, el capítulo 5, versículos del 7 al 10, nos dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Sean pacientes. Dice, el labrador no un día siembra y al día siguiente ya cosecha, sino que tiene que esperar las lluvias tempranas y las tardías. Dice, aguarden con paciencia y mantengan firme el ánimo porque la venida del Señor está cerca. Ánimo. Pero el Evangelio nos dice algo preciosísimo. Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 11. Jesús, cuando le preguntan los enviados de Juan que estaba en la cárcel, ¿cuál es el signo de que efectivamente era el esperado? La respuesta de Jesús es muy sencilla. Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Es decir, ¿cuál es la señal de que el Señor está presente, de que ya vino, de que viene en esta Navidad? Es eso. Que podamos nosotros ver la palabra de Dios, podamos caminar de asparas cercanos a los otros, que podamos quedar limpios de nuestras lepras, de nuestros pecados con una buena confesión, que podamos ya no ser sordos a los demás, que los papás no sean sordos a sus hijos y los hijos sordos a sus padres. Que cuando estamos hasta muertos de tristeza, de dolor, podamos resucitar. Pero la clave fundamental que es el resumen de muchas otras palabras de la Biblia es que los pobres reciben el Evangelio, se les anuncia el Evangelio. El Papa Francisco en su exhortación sobre el gozo y la alegría del Evangelio insiste mucho en esto. Los pobres en el plan de Dios, los pobres en el plan de la Iglesia, ¿cuál es el lugar de los pobres para todos nosotros? Y insiste mucho que él no está hablando de los pobres por hablar, sino que quiere que efectivamente tengan el corazón que tienen en el corazón de Dios. Pues que Dios nos ayude para que podamos convertirnos y que nuestra próxima Navidad sea bella, sea bella. Le digamos al Señor lo que decimos hoy en el Salmo responsorial, ven Señor a salvarnos. Es el Salmo 146, ven Señor a salvarnos. Abre los ojos de los ciegos, alivia al acobiado, ama al Señor al forastero, lo toma a su cuidado. El Señor sustenta a la viuda y al huérfano, trastorna los planes del inicuo. Que venga el Señor. Señor ven, ven, te necesitamos. Y es el sentido que tiene la melodía que hemos escogido para ustedes. Ven Señor, ven y no tardes. Pero recuerden que tenemos un celular para mensajes de texto. Hoy no hay nadie en la cabina para que reciba llamadas en el teléfono de la emisora, sino que por mensajes de texto nos pueden mandar ustedes su palabra. Recuerden la clave 967, el número 101 29 55. Clave 967, 101 29 55. Disfrutemos y oremos con esta melodía. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo muere de frío. Lloro. Lloro.luya. Entonces, de Ч � 64. Si�. Lloro.luya. 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 Cuarto. Lloro.luya. Es la verdad. Smaller.luya. Quorno.luya. Lloro. Cuarto. CuartoLE. Cuarto. 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 Una distraqué ac ­unsa. Acena, Buscando, Señor, tu fe. Venga, Señor, locales, en que te esperamos. Venga, Señor, locales, en pronto, Señor. Venga, Señor, locales, en que te esperamos. Venga, Señor, locales, en pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz. Al mundo le falta el cielo, al mundo le falta luz. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Paso ahora a dar respuesta a alguna de las preguntas que ustedes me han hecho a favor de enviarme. Alguien pregunta, ¿puede participar el pueblo en la reflexión de la celebración de la palabra? Mi comunidad es muy pequeña y el celebrador lo permite. Claro que sí, claro que sí, es lo más rico que pueda haber que la comunidad también dé su palabra. El Papa Francisco nos insiste mucho que hay que estar atentos a la voz del pueblo de Dios, que tiene un olfato muy especial. Pero para eso está el celebrador o el ministro, o cuando hay, obviamente, diácono o sacerdote, para que él precise lo que haya que precisar o complete lo que haya faltado. Pero en esta celebración de la palabra de Dios que se hace en las comunidades, es muy conveniente que haya la participación de la comunidad. Obviamente que no cualquiera, no más diga cualquier ocurrencia, sino que también sea algo que ayude a construir la comunidad. Porque no faltan a veces personas que se aprovechan de ese momento para, de su ronco pecho, como decimos, ofender a otras personas, o solamente señalar a los demás como culpables, sino a reconocer su propia responsabilidad. Alguien más pregunta, ¿una persona que es casada por la iglesia, pero está separada, puede ser madrina de bautizo? Bueno, depende. Si se casó por la iglesia y se separó, y no vive con otra persona, sí puede ser madrina o puede ser padrino de bautizo. Obviamente se supone que es una persona que también confiesa, que comulga, que participa en la misa, que da un buen ejemplo. Siendo así, sí puede ser una persona que pueda ser madrina o padrino de bautismo. Pero hay que fijarse mucho en su conducta, obviamente. Si hay alguna duda en particular, puede consultar con su respectivo párroco. Hay una persona que dice, Cecilia Gómez Urbina, quiere saber si está bien que en los rezos de los santos sea correcto leer la primera y segunda lectura y el evangelio de los domingos o basta con rezar el rosario como es costumbre. Mire, doña Ceci, gracias por la pregunta. Nosotros muchas veces hemos insistido que el rosario se acompañe con lecturas de la palabra de Dios. Obviamente que es lo mejor, por ejemplo, de los misterios. Cada misterio está basado en algún texto bíblico. Sería muy correcto eso. Pero si al principio o al final de las letanías o al final del rosario hacen alguna lectura de la Biblia, es lo mejor que pueda haber. Eso no contamina, no contagia el rosario. Al contrario, los rezos son precisamente para que vayamos cada día siendo más santos nosotros, si son rezos de las imágenes de los santos, para que podamos seguir la palabra de Dios. Qué mejor que la palabra de Dios sea proclamada. Esto lo estamos insistiendo mucho para que no sea solo rezo repetitivo, sino que también sea un rezo meditado con la palabra de Dios. Alguien más pregunta, ¿es pecado cambiar de religión? ¿Es pecado cambiar de religión? Bueno, depende. Depende, es decir, si alguien solamente se va de religión porque le trató mal el sacerdocio, la catequista o la secretaria, el secretario, pues hay que ser más fuertes y más maduros también. Pero hay personas que sinceramente buscan a Dios y si por algún momento nosotros no les atendimos bien o no encontraron en nosotros, por ignorancia o por falta de oportunidades, pues todo lo bueno que tiene la religión católica y en otra parte ayudan para que su vida cambie, mejore, pues que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Lo importante es que crean en Jesucristo, sigan la palabra de Dios. Lo que más nos preocupa en Chiapas es que 12 personas de cada 100 declaran que no tienen ninguna religión. Muchos de ellos eran católicos, después hubo algún problema o alguna ignorancia, se cambian a otra religión, allá ven cosas humanamente negativas y después se decepcionan y se quedan sin ninguna religión. Es lo peor. Entonces, si alguien cambia de religión para mejorar, que Dios les bendiga mucho. Pero nosotros insistimos que lo que ustedes encuentran en otras religiones lo tenemos. Eso y mucho más. Y muchas cosas que tenemos no tienen ellos. Entonces, dejar de ser católico no es ganar, sino perder muchas cosas. Pero repito, si alguien encuentra ahí una conversión, un cambio de vida, que Dios les bendiga. Somos hermanos y no hay por qué estarnos peleando. La señora Alejandra pregunta ¿Por qué los pastores se casan y los sacerdotes no? ¿Hay alguna parte de la Biblia donde mencione algo al respecto? Mire, Jesucristo decidió no casarse. ¿Para qué? Para estar totalmente dedicado a su misión. Nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesucristo y en ese sentido, San Pablo dice en su primera carta a los corintios, dice, yo no les obligo a nada, pero ojalá que sigan mi ejemplo para que así ustedes puedan estar también libres para dedicarse al Señor. Entonces, nosotros decidimos no casarnos, no por una ley, sino por una opción personal. Yo decidí no casarme para poderle consagrar mi vida a Dios y el servicio a los demás. Si yo me hubiera casado, no andaría aquí en Chiapas. Estaría con mi familia, mi pueblo, pero no nos casamos para poder consagrar nuestra vida a los demás. No faltan algunos que digan entonces, ¿Cómo van a consagrar a la familia si no tienen familia? Mire, nosotros sabemos más de la familia del matrimonio siendo solteros y célibes porque hay muchísima gente que se acerca a confiarnos sus problemas que si estuviéramos casados. Que si estuviéramos casados sabríamos nuestro caso y de dos o tres compadres borrachos por el que tuviéramos y nada más. Pero con esto Dios nos da la oportunidad de tener un corazón grande para poder comprender y ayudar a otras personas. Tengo otros mensajes que me han enviado pero no me dio tiempo de responderlo. Lo haremos Dios mediante la próxima semana. Como ustedes saben, durante estos días hemos estado en Roma. Salimos hace ocho días por la noche. Llegamos por la noche del lunes 16 a Roma. Perdón, del lunes 9 a Roma. Y al día siguiente empezamos a tener entrevistas con los colaboradores del Santo Padre. El martes estuvimos con el Cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y en todas las entrevistas hemos hablado de la situación de Chiapas, la situación de la diócesis, la situación de los indígenas, la ordenación posible de nuevos diáconos permanentes, las traducciones a los idiomas indígenas de los textos mitúricos, sobre todo de la Santa Misa. El miércoles pasado estuvimos el día 11 en la Plaza de San Pedro, habría, yo calculo, más de 40 mil personas en esa audiencia, muchísimas gente, muchísimos enfermos para escuchar al Papa y sentirlo en recorrer muchas de las partes de la Plaza para saludar a las personas y es un encuentro muy, muy eclesial, nos fortalece mucho en la fe. Ya el jueves día 12, día providencial, porque es el día de la Virgen de Guadalupe, nos recibió personalmente el Papa, Monseñor Enrique a un servidor y le planteamos los mismos asuntos pero, obviamente, él, con el gran don del Espíritu Santo que se le ha concedido, pues nos escuchó, pero nos preguntó, nos hizo algunas preguntas para estar mejor informado y así poder tomar mejores decisiones. Obviamente que él debe consultar también a sus demás asesores para darnos una respuesta, pero encontramos una actitud de mucha apertura y mucha comprensión y sobre todo mucho cariño. Por la tarde de ese mismo jueves 12 nos recibió el prefecto de la Congregación para el Clero, Monseñor Benjamino Estela, junto con Monseñor Jorge Patrón Wong, el nuevo secretario para los seminarios ahí en la Congregación para el Clero. Él es mexicano, originario de Yucatán, fue obispo antes de Papantla y nos atendió también con mucha bondad. Pero ya antes tuvimos la oportunidad de comer donde come el Papa, que es allí en la Casa Santa Marta. Desde luego ahí ya no se le tratan asuntos, fue un saludo muy breve ahí. Al día siguiente, el viernes, estuvimos con el prefecto para los obispos, igualmente hablando de estos asuntos de la diócesis. Ayer sábado estuvimos en la Congregación para la Doctrina de la Fe para tratar algunos asuntos sobre todo de lo que llamamos la teología india, son asuntos delicados que había que plantear y dialogar al respecto. Pero por la mañana de ayer sábado el Papa nos hizo favor de permitirnos concelebrar con él en la capilla ahí de Santa Marta que está dentro del Vaticano. Fue un momento muy sencillo, muy simple de oración, ya no de tantos de ningún tema, sino solamente de orar juntos, fue muy hermoso. Y después ya estuvimos con el señor Enrique y yo un buen tiempo orando en la Basílica de San Pedro como lo habíamos hecho ya desde el martes pasado, pero ahora con toda la calma del mundo dando gracias, pidiendo por ustedes por sus intenciones. ya el día de mañana el lunes Dios Mediante salimos temprano de Roma vía París pero ahí solamente pasamos al aeropuerto y de ahí volamos a la Ciudad de México donde llegamos por la noche del lunes mañana Dios Mediante y ya el martes regresamos a San Cristóbal para integrarnos al encuentro navideño de los sacerdotes, las religiosas, los agentes del pastoral que estaremos martes y miércoles en ese encuentro de Navidad. El jueves 19 el señor Enrique irá a la parroquia de Oxxuc para celebrar las fiestas patronales a las 10 de la mañana un servidor por la mañana este jueves estará en la curia para atender personas y por la tarde vamos a acompañar a las hermanas Clarisas que celebran los 50 años de haber llegado a la diócesis la celebración será en el barrio de Candelaria de la parroquia de San Francisco a las 7 de la tarde. El viernes 20 Monseñor Enrique estará atendiendo personas en la curia yo iré a la comunidad de los plátanos de la parroquia del Bosque a las 10 de la mañana y por la tarde tendremos un encuentro muy bonito de coros de la parroquia de María Auxiliadora aquí en María Auxiliadora a las 7 de la tarde. El sábado 21 Monseñor Enrique irá al Cerezo de Comitán siempre él acostumbra ir con motivo de las fiestas navideñas yo iré al Cerezo 5 de San Cristóbal el día 24. Ese sábado 21 yo iré a actear hacer la bendición de una nueva ermita y después por la noche tengo una celebración en la catedral. Les invitamos a que se preparan a recibir dignamente al Señor con unas buenas posadas que no sean pura pachanga pura música y fiesta sino que también oración palabra de Dios sobre todo el esfuerzo de conversión que nos queramos San Pablo San Pablo hoy da una recomendación que parece muy sencilla pero al mismo tiempo es muy práctica dice no murmuren hermanos los unos de los otros para que el día del juicio no sean condenados tomen por ejemplo de paciencia el sufrimiento de los profetas que el Señor nos ayude mucho a ustedes y a nosotros para que podamos prepararnos para una buena navidad nos encomendamos a su oración para que el Señor nos conceda un buen regreso y desde aquí cuenten con nuestra oración y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre feliz domingo